Mete Rodríguez Roca, Pisano, Mancuello, la hizo bien Federico Mancuello, atención, ¿quién hace aquí? Pregunto, Mancuello! Propone la gambeta, Pizzini, Pizzini, pasó, Pizzini! Lucero, se mueve Riaño, va Lucero, para Riaño, lo pone, Riaño lo pone, Lucero! ¡No! Atac independiente con Pizzano, que bien la hizo el zurdo, va Pizzano, va a enganchar, Pizzano, Otra vez Pizzano, mete Pizzano, espera Albertengo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! Apareció Lucas Albertengo, pero toda, toda la hizo el zurdito, la magia, el fútbol lo puso Matías Pizzano. Tan prestigiosa como la de Telefén, exclusivo, que a través de futbolparatodos.com.ar en la web. ¡Allí va Albertengo! ¡Gol! ¡De independiente Albertengo! ¡Albertengo para definir cara a cara con Uttari! ¡Está Rodríguez, espera el arquero Diego! ¡Así va Maxi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newex! Porque conduce Maxi, porque acompaña a Tevez, le adelanta Tevez, meterá para adentro para Escocos, ¡Así va Escocos, viene Figueroa! ¡Gol! 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 ¡Ahí va Camila, lo espera, lo espera, lo espera, la coloca, la coloca, la coloca, así, ¡Gol! 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 ¡De independiente! Ataca Kiro, ataca independiente, atención, Rigori por adentro, gol de independiente, Rigori está! ¡Gol! 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 ¡De independiente, de independiente, de independiente, de independiente, en el final, en el final, en el final, Rigori! ¡Independiente 1, Rigori sí! El pelotazo largo de Leandro Fernández, para que corra Rigori, lo va a superar a Sarabia, lo superó, se viene a Rigori, Rigori al arco, ¡Ahí está golazo! ¡Gol! ¡Rigori! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de gol, manita mía! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!